Hey, Gabriel Heredia componiendo Pa' todo el montón A veces me pierdo, no encuentro la forma de esto Y si la vida es una mierda, ¿por qué sigo en esto? La amarilla es mi vida, lo que sigo y lo que quiero Por eso mi destino siempre acabará, soy fumero No entiendo nada, la calle está basada No encuentro la forma de salir de esta zona amargada Quiero irme pa' mi barrio, pero ya No encuentro la forma de salir de esta mierda Dos, tres, cuatro, paredes como si fuera un parcelero Yo bastante, yo vivo, yo bezo, yo ya no quiero A veces me pierdo, pa' veces me encuentro Porque eso es lo que sé, y eso es lo que sé, estás puerto No tengo la vida, no tengo riqueza, no tengo nada de nada No tengo ni alma nieta, mi vida es una mierda Siempre le he consentido, pero a veces me río Porque yo siento que sigo vivo No tengo nada, pero ya lo sé Pero qué dices, compadre, si yo a ti ya te callé No tienes la boca aferrada, por eso te hablaré Si te votaron, ¿por qué tus amigos eran aquel? Sabes que otra vez concorriendo Tú eres un friki de mierda, no te me hagas en mis lamentos Te cogí fumando por resino y no te eres ni me intenté Que ya vomitas, que como un puto ya cerdo Escúchame, el rap es de mi vida No encuentro otra salida Si eso es mi medicina, no encuentro nada de la opción Esto ya es mi vida Dicen que se ha cao campeones, pero la mía es mi vida Escúchame, viviendo entre cuatro paredes Sin saber cómo, sin saber, sin salir, sin saber Sin tener nada de nada, sin comer, sin querer Sin saber que ya eres en la red Te despiertas y decir que hago aquí otro día Sin saber que ya puedo salir Si a veces me pierdo, si a veces me encuentro Pero a veces me lamento siempre extraquito en el cielo Dale, ye, 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 ye A veces me iré Pero a veces me vuelvo a encontrar Eso es donde lo entiendo A ver tú, vuelvo a hablar Y te lo voy a volver a repetir El rap es mi vida, no jodes con eso A veces me encuentro, no encontraré la forma de salir de esto Pero esto es mi proceso Cuando me salmo el balcón, invirtiendo mi mechero Para aprender las trompetas que me espero Nada más levantarme sin desayunar ni nada Que mi porro sea mi almuerzo Sin embargo tú coges la mochila y con una carga en el hombro te vas para el centro A ver, hablo de psicópata No entiende las formas, lo que tengo yo en mi cabula No entiende las consecuencias, lo que he vivido He dormido muchos días en la calle sin saber Y porque grito orando a Jesucristo Sé que soy gitano, pero el rap a mí está escrito Que me critiquen, que me murmuren y que digan lo que quieran Porque yo soy gitano y nadie me juzgará si hiciera A ver, aprende A ver, aprende Y luego habla Si no, mal Adiós compadre ¡Gracias! ¡Gracias!